Tenemos dos temas interesantes, uno con Esteban de León, que es estudiante de Ingeniería Mecánica de la UTN, que está en Rosario, nacido en Rosario, y es administrador de una página de Facebook, Camión Argentino. Cuando aparece este tema digo, vamos, vamos a llamarlo, porque indudablemente es interesante hablar de los camiones, y sobre todo en la Patagonia, como en tantos lugares del país donde es vital, es un transporte vital, el tema del camión, para llevar todas las cargas, todas las cargas de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, para sacar la producción, para trabajar, para comercializar, para distribuir, bueno, es básico en el esquema que tenemos productivo en nuestro país, el camión. Lo cierto es que están haciendo estos dos libros, escribiendo acerca de la historia de los camiones argentinos, así que ya recibo a Esteban. ¿Cómo te va, Esteban Fernando? Te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Primera nota de Camión Argentino en una radio, así que estoy muy, muy agradecido, y la verdad que muy, muy feliz y satisfecho, más que nada, porque es una temática que por ahí queda un poco de lado, especialmente la parte histórica, cultural, como bien dijiste, y la parte logística, por ahí cuando hay un par de camiones, ¿no? Claro. Bueno, como, en lo personal, ¿por qué nace esta idea de escribir o estudiar, de investigar acerca de la historia de los camiones en la Argentina? Sí, había como un vacío, ¿no? Hay una página que se llama Autohistoria, que es de Gustavo Feder, a quien le mando un saludo, el gran colaborador, uno de los dos libros, en realidad. Y otra página se llama Coche Argentino, de José Luis Murdo, que se hace el año pasado, y ellos abordaban la temática del auto, y de los utilitarios comerciales. Y en su momento hubo una propuesta, junto a mi amigo Emiliano Passarelli, que también es colaborador mío, él sí es camionero, y yo soy estudiante de ingeniería mecánica, de la UTM Rosario, y encontramos un vacío, porque no había una base de datos con estas dos páginas, ni desde lo técnico, ni desde lo cultural. Así que ellos nos cedieron por ahí el espacio, les presentamos una propuesta, y en formato blog, por ahí, por falta de ingresos, de recursos, empezamos a publicar fichas técnicas, de camiones, también en la parte de Brandywood, y la historia de cada una de las marcas que han producido en este país. Mirá vos, estoy leyendo que son en el blog Camión Argentino, que por allí lo pueden agendar a aquellos que les interese, para ponerse en comunicación con esta hermosa idea. Dice, camiones livianos, medianos, semipesados, pesados, extrapesados y buses, chasis, plataformas y autoportantes, fabricados y o ensamblados en el país desde el año 1935 hasta la actualidad. Historia por marcas, modelos y fichas técnicas. Bueno, contame acerca del libro 11-14, ¿no? Hicieron un libro para el Mercedes 11-14. Sí, hicimos uno de la historia del camión, que es como una gran línea de tiempo, que ese fue el primero que hicimos, que todavía no salió, y en del 11-14, que es el segundo libro, también, como es con la historia específicamente del 11-14, y un poco con la previa, los modelos previos, un poquito también un extracto acerca de Mercado en Argentina y por dedicación, y después meterse de ellos en la parte histórica, en la parte técnica, a fondo, en la parte cultural, digamos, en la parte productiva, en la parte industrial del 11-14, porque si hay que hablar de por ahí un camión, además por ahí del Belfort, muy conocido seguramente, muy característico, en el 11-14 lo que es Mercedes Benz, pero el camión argentino por ahí fue por mayoría, ¿no? O por lo menos, ¿cómo comenzó en una etapa de Argentina? ¿Cómo se comenzó con una flota de camiones? ¿Eran 11-14? Porque acá también hubo, indudablemente, un cambio para bien. Ahora uno ve unos camiones increíbles, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos arrancar esta charla con un poco un raconto de la historia argentina en los minutos que nos quedan, por supuesto, y por radio, Esteban de León? ¿Qué es lo que resaltarías vos en los comienzos de la historia de los camiones en Argentina? Sí, hay que hablar de varias empresas, como por ejemplo Ischama Argentina, que era una especie filial de España, que empezó con camiones grandes, que se hizo para el ejército argentino, esto estamos hablando del año 39, después, a principios de la década del 50, en los primeros años, se instala Mercedes Benz, Argentina, donde empiezan a ensamblar camiones, primero en una planta que iba en San Martín, en el Gran Buenos Aires, y después se muda a Pío Rey del Pino, en el Partido de la Más Alta, empieza con algunos modelos de origen alemán, como el 4500, el 3500, después evoluciona más a una línea local, con los 311, 312, que son los antepasores, el Mercedes Benz 14, el 911, esto también, en el año 59, en la planta de San Jusco, también, que era de Kramer Febre, ahí las marcas del Grupo Dolch, y de Kramer, empiezan también a armar camiones, vehículos en general, picas, Ford, primero en el barrio de La Bosa, y después en el General Tacheco, en el Partido de Tigres, si no me equivoco, en el norte del Coruano, y Chevrolet también, primero en la capital, creo que en el barrio Barraca, y después en la planta que tenía en San Martín, también empiezan a armar camiones, se radica básicamente esta empresa, está como fabricante, derecho y derecho, gracias a un decreto del presidente Frondiz, y hasta a fines de la década del 50, donde había una promoción industrial, básicamente, del automóvil, del camión, del ómnibus, o sea, las importaciones también se empezaban a cerrar, y se empezaba también a beneficiar un poco de la industria local, que estaba medianamente desarrollada, y bueno, son varios también los fabricantes, que han incluido convenios con empresas térmicas de Inglaterra, que fabricó un desarrollo muy grande, también pesado, después Ford fue volucionando con la serie F de camiones, igual que en el Chevrolet, en los fríos Ceres, y hoy para destacar en el año 69, el inicio de producción de los camiones Fías, tan populares allá en el sur, en el 99, en el 97... Está, bueno, la verdad es muy interesante hablar con Esteban de León, porque nos está trayendo esta historia, que seguramente en las rutas patagónicas, ahora en este momento que la están escuchando en la radio, le mandamos un saludo siempre a los camioneros que escuchan la radio, te imaginas que en el medio de la meseta, en el medio de la pampa, por las rutas, por el Comodoro, para Río Gallegos, para Santa Cruz, para todos los lados, indudablemente está la radio nuestra prendida, porque bueno, llegamos, como te decía, prácticamente a toda la patagonia, y es inseparable la radio del camión, camión y camionero, y radio, y la M, básicamente, así que nos están escuchando, y seguro que ya empezaron a hablar, no, ya nos estamos acordando, bueno, y esto es interesante también decirlo, como todo, ¿no?, como los automóviles pasó lo mismo, por lo menos en mi mínimo conocimiento, es que hubo como un cambio que fue en los años ochenta, yo me acuerdo del once catorce, cuando hablabas del once catorce, que es para aquellos que no lo saben, es un modelo de Mercedes Benz, es un camión, este, redondito, bueno, frontal, obviamente, y con un motor once catorce, justamente, que era el típico, que uno veía en todos los lugares del país, en los puertos, en la ruta de la mayoría, como dijo Esteban, pero te pregunto, ¿cuándo fue en el año ochenta que hubo un quiebre, que después, bueno, ya empezaron a venir o de más portes, o otro tipo de tecnología? ¿Cuándo comenzó esta revolución? Como los autos también, ¿no? Antes teníamos tres marcas, Ford, Chevrolet, 21500, y Peugeot 504, y se terminaba, o un Falcon, pero teníamos el once catorce, el Ford 7000, dos o tres más, y parar de contar, por ahí algún escaña grande, pero no mucho más, y después vino como una revolución en esto, por lo menos para Argentina, ¿no? Sí, básicamente siempre hubo camiones grandes, siempre hubo camiones medianos, sobre todo el equipo de acero del once catorce, camiones livianos, como el 350 Ford, o posteriormente en la década del 80, el Brostal, una estructura muy extendida, muy particulares, y era como grandes momentos de la industria, como te digo, vino en la década del 50, en el decreto de Servici, en la década del 70, está postulando marcas y modelos, en principios de los 70, donde se radica FIOS vehículos industriales, y después Magir Gold, otra marca, Magir, y después en el 76, está en Argentina, en Colombia, en Guatemala, y con la apertura de las importaciones, a la medida de los 70, estaba cambiando un poco el camorama, dentro de algunas marcas, lo dicen norteamericanos, incluso radicales acá, que importaban vehículos, incluso también europeas, camiones japoneses, que no se veía desde la década del 50, más o menos, y en la década del 80 también, hubo por ahí un amesetamiento, pero en la década del 70 y del 80, se favoreció, especialmente en el 83 en adelante, después de la guerra de Malvinas, un revivir de la industria nacional, especialmente, por ejemplo, FIAS, que a medida de los 80, presenta el día 150 turbo, Scania con la serie 2, en el año 83, aproximadamente, Mercedes-Benz con el 1526 en el año 87, y el otro gran cambio se dio en la década del 90, otra vez con la apertura de importaciones, donde Mercedes-Benz presenta una línea de semifrontales nueva, empieza a presentar frontales, FIAT, que eran, antes de FIAT vehículos nacionales, empieza a mutar a FIAT IVECO, porque en el 75, en Europa, fue IVECO, se sentó en el cúmulo de marca, donde estaba Magiriguel, y ahí IVECO se instala en el año 95 en el país, y a partir de la época del 90, ya nos vamos acoplando un poco más a lo que era el resto del mundo, y terminamos siendo un poco efectivo, ¿no?, pero furgón de cola de lo que era Brasil, como bastante Brasil dependía esto. Esteban, ustedes para estos libros, estoy hablando con Esteban de León, quien están investigando y están estudiando sobre la historia de los camiones, y también los colectivos y ómnibus en el país, es muy interesante. Esteban, ustedes que han estudiado la historia, el tema de la capacidad, digamos, esto también, el 1114, o es un camión, bueno, chico, por el tema de las toneladas, me refiero, ¿no?, ahora uno ve unos camiones que son impresionantes para llevar por allí lo mismo que llevaba el Mercedes, porque la cantidad de kilos, por ahí 25, 30 mil kilos en total, digamos, llevado por un Mercedes-Benz 1114, una subida, una bajada impresionante, si se la bancaba, y resulta que ahora uno ve esos camiones que tienen aire acondicionado, que es tan bárbaro, ¿verdad?, que son impresionantes, ¿no? Sí, sí, igualmente, por ahí el Mercedes-Benz era un camión respetable que podía, al punto de llevar a ser mucha más carga de la capacidad técnica, que cuando la carga es máxima, realmente uno lo ve recontra cargado al 1114, y a sus evoluciones, y a partir de ahí después, quedando en los Mercedes-Benz con el 1117, el 1118, el 1121, etcétera, pero sí, 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 el camión, el 1114, era un camión básicamente seriano, de 8 toneladas y del 1140 HP, que montaba el motor OM352, esa era la denominación técnica del motor, y que con el tiempo fue creciendo, fue agregando un turbo a ese motor, y lo fue haciendo un poco más pesado, digamos, para que aguante más kilos, y eso iba llornando a los tiempos, generalmente el mercado del transporte era bastante conservador, digamos, y por ahí se dio reticente a los cambios, hay que hablar de que, por ejemplo, camiones con motores turbo, recién el Scania 111, del año 76 al 82, el Scania 111 fue el primero que instaló por mayoría del turbo, y es inconcebible pensar en un turbo, así que bueno, tenemos que ir hablando de que hubo una evolución constante, igual también, de que cada vez se pueda cargar más capacidad, o sea, más toneladas, tiempo de echar el camión, y con un consumo menor, con mayor tecnología, mayor conforto, y es como manejar un auto, entonces es más cómodo que un auto. Impresionante, impresionante novela, increíble. Para concluir, Esteban, por favor, ustedes están trabajando con camioneros, recogen historias de vida, reseñas, contame por favor cómo lo toma la gente que está arriba del camión, ¿no? Sí, en general tenemos un nuevo público que colabora, que nos manda imágenes, proponemos la excepción, viste, de camiones nacionales, de insulos nacionales, no importados, porque se va un poquito de la, del eje en el cual estamos, de la temática, y tiene muy buena repercusión, este año con la página de Facebook crecimos muchísimo, hace pocos meses inauguramos el canal de YouTube, donde hay más anécdotas de camioneros, siempre de camiones nacionales, tenemos una página de Twitter también, tenemos el blog, y la verdad que como tenemos cuatro administradores, y me ha gustado FEDER, que es colaborador, que yo no sé si en casi este tiempo quisiera contombrarlos, saludarlos, que son parte fundamental de, ¿cómo es? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos atentamente. Ah, sí, que son parte fundamental, o sea, yo quisiera saludar especialmente, como es a Silvia, a la misma Paolo, a quien la amo y aprecio muchísimo, que es nuestro integrante mujer, o sea, en su grupo, como también a la familia de ella, que también ha ayudado muchísimo, a Emiliano Passarelli, que es el transportista en esto, y a Matías Lerch, que también está relacionado un poco con el campo y un poco con los camiones también, entienden, el más joven, además de un poco FEDER, que es el que más colabora también con esto, que siempre que tiene algún material histórico o algo, nos lo va acercando, y bueno, también es parte fundamental del proyecto, y no quería dejar de saludarlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Merecido, merecido, saludo, merecido. Bueno, Esteban, te agradezco mucho, y seguramente va a haber muchachos de aquí de la zona, empresas que son señeras, la Patagonia, como todo el país, se hizo a base de camiones, y se sigue haciendo a base de camiones, de rutas, de lugares donde llegan únicamente por camión, y es el medio nacional, o sea, es la realidad, la ruta, la ruta 3, acá, te imaginas que la columna vertebral del país, donde pasa, tiene que pasar todo para el sur o para el norte, pasa acá por la ruta 3, la única ruta, saliendo de la ruta 40, obviamente, pero no hay muchas alternativas en la Patagonia, así que están los muchachos, van y vienen hasta la Tierra del Fuego, por Comodoro, por Río Gallegos, bueno, todo ruta 3, o ruta 40, que es el territorio por la corrillera, pero lo cierto es que estamos con mucha gente vinculada al transporte, lo cual nos pone muy contentos poder hablar con vos, y ellos se van a comunicar en algún momento, con historia, seguramente va a ser así. Esteban, abrazo grande, muy amable por tu tiempo, buen viaje, querido, y hasta cualquier momento, ¿eh? Muchísimas gracias, Fernando, un gustazo, y la verdad que muy, muy feliz de que en estos minutitos podamos hablar un poco de la historia del camión de producción de la Tierra. Cómo no, cómo no. Abrazo grande, Esteban, hasta siempre. Esteban de León, 32 años, que estudia Ingeniería Mecánica en la UTN de Rosario, que nos hablaba sobre estos libros, el libro de las historias del camión argentino, Industria Nacional, y después también, específicamente, del camión Mercedes-Benz 1114, que para aquellos que están en la familia de los camioneros, se les cae un lagrimón cuando uno habla del 1114, porque ha dado muchísimas, y sigue dando muchísimas satisfacciones a la gente del trabajo, del transporte. Gracias.